¡Buenos días, queridos! ¿Se puede decir buenos días? Buenas noches. ¿Y por qué no? ¿Cuántas horas tiene el día? Dígame. Ahora no es una de las 24. Pero buenos días, está bien. Buenos días, ¿qué pasa? O buenas noches, no importa, por si acaso. Nos alegra mucho estar con ustedes en este día para llegar su programa Familia Fuente de Vida, como todos los jueves, ¿verdad que sí? Así es, padre, buenas noches. Contentísimo, padre. Claro, claro, contentísimo de que todos ustedes también nos acompañen todos los jueves en el mejor programa de la familia, Familia Fuente de Vida. Ustedes saben que a propósito de eso, el domingo, ¿qué hay? Estamos casi en elecciones. Bueno, padre, llegan las elecciones. Por fin. Gracias a Dios. Y la familia tiene que votar también. Pero votar con un juicio, padre. Eso sí. Votar conscientemente y como vota una familia. Y más una familia cristiana, tiene que votar como vota un cristiano. No de cualquier manera. Un cristiano puede vender su cédula. No, no, no. Nunca. Y por eso yo digo, padre, que el que siembra amor, cosecha amor. Hay muchas familias que saben que hay muchos candidatos que son muy buenos. Y lo tienen que saber cuáles son los que van a elegir. Exactamente, para que se pueda hacer un voto consciente. Y porque recuérdense que usted vota un día, pero tiene cuatro años a los candidatos. Las consecuencias. De su voto o de su no voto. Porque si usted no vota, también vota. Es bueno que lo sepa. Claro. Hay que votar por los valores. Por los valores cristianos que tenemos. No negociemos nuestro voto, ¿eh? Exactamente. Pues, a propósito de eso, vamos a escuchar qué nos dice la palabra de Dios para iniciar este programa, como siempre lo hacemos. Y luego vamos a seguir con el tema, porque el tema no ha cerrado. Claro. Vamos a seguir con el tema. Escuchemos al Señor en este día. De la Carta de los Especios. El que robaba, que ya no robe, sino que no se fastigue trabajando. No salga de su boca ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna, que hace el bien a quien la escucha. No entristecan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios lo perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué texto más hermoso y más adecuado al tema de hoy. Así es. No se enojen, perdónense mutuamente, no anden gritando, destierren de ustedes la ira, el enojo y que las palabras, que no salgan malas palabras, palabras desedificantes de su boca. Miren qué texto más hermoso, porque el tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy? Esta noche vamos a hablar del perdón, el perdón en la familia. Es un tema interesantísimo y que debemos poner en práctica para poder vivir como verdaderos cristianos, para poder cumplir con ese mandato que nos dejó el Señor de perdónense como yo lo he perdonado. Padre, yo le quiero agregar algo más al tema. Perdón en la familia, perdón en el matrimonio, perdón con tu hermano, perdón con tu hijo. Óyeme, perdón con el que trabaja contigo al lado. Es algo que tiene que llevarse a la práctica, de verdad. ¿Por qué? Porque el amor está por encima de todo. ¿Y quién del amor? Dios. Para que vean, el perdón en la familia, pero fíjense que en la familia a veces hay personas que les grita el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los hijos a los padres, los padres a los hijos. Pero también a veces no tienen en cuenta a la persona que trabaja en la casa, a la doméstica o al conserje y a veces se tratan como si fueran animales. No, hay que tratarlos bien y perdonar las ofensas porque también a veces no se quiere perdonar. Por eso hablamos, Padre, en principio, que si tú sembraste odio, prepárate para perdonar, para que reine el amor, porque lo que tú hiciste puede resolverse a través del perdón. Bueno, ya ven, ese es el tema de hoy que va a ser hermosísimo, por eso prepárense para que compartan con nosotros y con nuestras invitadas de hoy y que nos llamen en la segunda parte de este programa para que compartan con nosotros el perdón en la familia. Nos vamos a una brevísima pausa y volvemos. Qué bien, estamos nuevamente aquí con ustedes en este programa y ahora para dialogar con nuestras hermanas aquí, Janet, Yomari y la niña, ¿cómo se llama? Lauri. Y lauri, sobre este tema tan importante del perdón en la familia. Pero antes que eso, queremos, vamos a conocerles a ellas, a ver de dónde ustedes vienen, su parroquia, qué hacen allí en la parroquia, en la familia que tienen. Vamos a hablar un poco de ustedes antes. Sí, hola, buena noche y bendiciones para todos. Yo soy Janet Ortega, casada con Ilan Núñez. Tenemos dos niñas y casado desde hace 32 años y por la iglesia tenemos 7 años. Qué bien. ¿Verdad? Bienvenida. Vivimos, sí, gracias. Soy coordinadora de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de la zona de la pastoral familiar. También, aquí me acompaña mi hermana Yomari Peralta, quien es integrante también de la pastoral familiar. Sí, buenas noches. Mi nombre es Yomari Peralta, como dijo mi hermana. Pertenezco también a la pastoral familiar, donde hacemos un sinnúmero de actividades. Ya ella mencionó, yo tengo tres niñas. Aquí tengo a Lauri, que aparte también es miembro del Corito Chichigua. Ah, qué lindo. Sí, es una de las chichiguitas. Qué lindo. Tengo 22 años, unida al padre de mis hijas. Y le doy gracias a Dios porque eso mismo, el tema que tenemos hoy, me ha hecho que yo llegue a 22 años, junto con el que precisamente el perdón mutuo. Ay, qué lindo. Sí, muy bien, qué lindo. Qué lindo. Es una gracia de Dios poder trabajar con la familia, que es la prioridad de la iglesia y la prioridad de la sociedad, porque sin familias no tenemos sociedad, no tenemos iglesia. Y el trabajo que ustedes hacen allí en la parroquia es hermoso, porque ayuda a la restauración de la familia, a que más familias se unan cada vez. Y fíjense que el tema de hoy, de la liturgia de hoy es la unidad, que todos sean uno. Y eso ustedes hacen allí. Yo quiero que ustedes aprovechar para que ustedes nos hablen un poco de cuál es su experiencia como familia con este tema del perdón. Si ustedes lo hacen, si no lo hacen, cuáles son los frutos que sacan de este tema. Vamos a ver. Es un tema, ¿verdad?, sumamente importante tenerlo en la familia, el perdón, porque si no tenemos eso en nuestro hogar, un huracán tendríamos en la casa, ¿verdad? Pero es así, o sea, surgen situaciones, ya sea en la familia o en nuestro entorno. Y si no tenemos eso de perdonar cualquier falta que cualquiera pueda cometer, siempre vamos a tener conflicto. Así es, así es. Algo que yo había tenido la oportunidad en esta semana de escuchar a través de un fraile, que yo lo sigo mucho, y él hablaba precisamente de lo que se trata el perdón. Y él decía que nos cuesta a nosotros perdonar. Y nos cuesta más a veces hasta perdonar a los que tenemos más cerca. Y él hablaba que habían tres grandes obstáculos que impedía que uno perdonara. Y dentro de esos tres estaba la soberbia de la persona que se siente agraviada, también la falta de reconocimiento de la persona que ha agredido al otro, y las circunstancias que son injustas. Entonces, recapitulando todo eso, me di cuenta de que uno para sanar, para sanar heridas, hay que saber perdonar. Y le cuento alguna experiencia que tuve en estos días, precisamente, porque yo vengo de una familia humilde. Mi mamá prácticamente nos crió a mis hermanas y a mí, sola. Pero yo tuve que salir del hogar de mi casa a muy temprana edad, porque yo tenía necesidad como de estudiar. Y mi mamá no podía, porque la circunstancia no se lo permitía. Entonces, a pesar de que yo sí quería irme para poder tener la oportunidad de estudiar, se quedó un vacío en mí donde yo decía, pero ¿por qué mi mamá no hizo algo para que yo no me fuera? ¿Por qué? Entonces, entendí después que una manera de ella quererme fue dejarme ir, porque era lo que yo quería hacer. Entonces, no era que yo tenía, sino que a veces uno necesita sanar hasta con su, o sea, en su entorno cercano, con su madre, perdonar y entender que muchas veces la familia hace lo que puede, y que el deber de nosotros es entender y ponernos en la posición del otro para poder perdonar. Y me sentí tan aliviada cuando ya yo entendí que ella lo que hizo fue lo mejor para mí. Pero todo a través del perdón, todo a través del perdón. Precisamente ese es un punto importante, el saber el origen de tu, vamos a decir, de tu resentimiento, de ese dolor que tú llevas por dentro, que lo ocasionó, para poder, una vez uno identifica qué ocasionó ese sentimiento de desolación, de inconformidad, muchas veces de ira, de incomprensión. Entonces, ahí pudiéramos comenzar a practicar ese perdón, que es un perdón que te va a liberar de todo eso. Porque mientras tú tengas toda esa carga por dentro, no va a estar a sí mismo pesada, no va a ser tú, no te vas a sentir libre, no te vas a sentir amada. Mira qué lindo tú dices, ya yo hoy entiendo por qué mi mamá me dejó ir, por qué me amaba. Entonces, es importante que identifiquemos qué es lo que nos causa esa pérdida, ese dolor. Claro, y tenemos que tener pendiente siempre eso del perdón, porque imagínate, bueno, yo podría decir un testimonio, ¿verdad? Con los años que tengo de casada, 32 años. ¿Cuántas cosas no se viven, verdad, dentro de esos años? Y si uno no perdona cualquier conflicto que pase en el matrimonio, de todas esas guerras que siempre se arman, que nos quedamos mudos en algún momento. Entonces, uno tiene que dar el paso, como mujer, vamos a decir yo en mi caso, para perdonar todas esas situaciones que se presentan dentro del matrimonio, porque si no, no llegáramos a estos años de matrimonio, que es bien difícil. ¿Y usted recuerda algún hecho concreto, una experiencia de perdón, de que haya tenido que perdonar o le hayan tenido que perdonar? ¿Alguna experiencia concreta? ¿Se acuerda de alguna? No, hasta ahora, bueno, es familiar. También tengo otros, cuando era pequeña, mi madre nos enseñaba a cocinar, y uno jugando, ¿verdad? No ponía atención a lo que ella estaba haciendo. Entonces, me peleaba, me decía, tú no vas a servir para nada. Y yo, yo como que me quedé con eso, según creciendo. Y yo, no, no, mami, no puedes decir eso, yo tengo que sacar eso. Pero hoy día soy yo quien la cuido a ella y le doy sus atenciones. Entonces, yo no me guardé esas cosas feas que me decía, porque mi mamá. Pero hoy día soy quien la atiendo y la cuido y me dedico a ella. Qué bueno. O sea, que ya experimentaste lo que es la liberación. Sí. Precisamente el perdón se trata de eso. Se trata de liberarse, de tú reconocer que el otro falló ante ti y que tú, es una acción voluntaria que tú tienes que tener. O sea, el perdón no puede ser obligado. Yo no puedo decirte, mira, perdóname porque, perdóname porque tú me tienes que perdonar. No. El perdón debe ser un gesto, una acción voluntaria que te salga del corazón. Y perdonar es lo mismo que olvidar. Bueno, le voy a decir algo que me acordé ahora. Dentro de ese mismo tema del perdón, el otro día escuché algo que me dio mucha gracia y que en cierta parte tiene mucha verdad. Nos acusan a nosotras, las mujeres, de que cuando perdonamos a nuestros maridos por alguna cosa que ella ha hecho, dice Fray Nelson, que no puedo dejar de mencionarlo porque realmente es así, que uno perdona y dice que cuando llega el momento de recordar esa ofensa, uno vuelve y dice, yo me acuerdo en el 1900 cuando tú llegaste borracho y yo te tuve que perdonar. Y ya eso ha pasado años. Entonces, cuando perdonamos, tenemos que perdonar de corazón, tenemos que perdonar desde el fondo del alma y no estar recalcando el error que cometió el hijo, que cometió el esposo, porque otra cosa es también que muchas veces nuestros hijos se alejan de nosotros porque cada vez que abordamos un tema con ellos, lo hacemos en tono de acusación y le decimos y le replicamos lo mismo, sin embargo, ya cometió el error, decidimos perdonarlo y volvemos otra vez a recalcar más adelante la misma acción. Entonces, se supone, no nos podemos hacer cómplices de la acción que hizo mal, pero tampoco podemos convertirnos en verdugo constante. Porque hay algo que él llama lo que es el dolor como conveniente, que es la persona que se siente agredida, pero que se aprovecha de esa situación para siempre estar en la posición de víctima, en la posición de siempre estar recordando, tú me hiciste, tú esto, o sea, hay que bajar al nivel de la otra persona y ponerse en los zapatos de la persona que ya pidió perdón y perdonarlo de corazón realmente. Sí, porque en la pregunta que hacía Josefina, lo de olvidar, si alguna gente piensa que perdonar es olvidar, no, tú puedes recordar, no importa, pero es como tú recuerdes, porque a ustedes las mujeres les acusan de eso, y es verdad, es verdad, porque miren, ustedes a veces perdonan, pero, ay, esos maridos sí sufren, porque se recuerdan hasta de lo mínimo, ya lo perdonaron supuestamente y después le sueltan un saco, un tanque de cosas, desde cuando se conocieron hasta cuando se mueran, y realmente, si tú guardas algún resentimiento, aunque en el momento tú digas que hayas perdonado, no has perdonado. Ahora, que tú, tú puedes perdonar y no olvidarte, tú puedes recordar el hecho, pero es como tú lo recuerdes, o tú puedes recordarlo hasta con acción de gracias, qué bueno que ya se superó ella, mi esposo, superó tal cosa, gloria a Dios, eso te sirve hasta para alabar al Señor y para darle un reconocimiento a aquel que tú has tenido que perdonar porque ha cambiado completamente, eso es perdonar, pero que tú recuerdes con resentimiento, con ira, con algún tipo de retaliación, entonces, eso no es perdonar, y eso es importante, tenerlo en cuenta. Ahí, Padre, de verdad que es importante que esta noche la familia que está viendo el programa entienda, de que tú dijiste algo, una palabra, cuando uno quiere ser más verdugo de la cuenta por no perdonar, por no aceptar esa palabrita, perdón, básicamente en la familia, porque ¿cuántas cosas nos pasan? Pasan muchísimas cosas, pero por eso está la palabra, por eso está el perdón, inclusive desde niño uno tiene que comenzar a pedir perdón, y yo quisiera que ustedes le dieran la oportunidad a ella, que se presente. Yo le iba a decir que Lauri no nos va a perdonar, que no la dejemos hablar, entonces vamos a escucharle. ¿Cuántos años tiene, Lauri? 16. Ah, qué bueno, y pertenece al Corrito Chichiva. Sí. Qué bueno. Y a la pastoral juvenil también. Ah, pero cántanos algo. Pero vamos primero, Padre, a que ella nos diga que ha tenido alguna experiencia sobre el perdón. En los colegios, con los niños, con los españoles. Yo tuve mi problema, yo peleé con los niños y después los pedí el perdón. Pasan muchos casos de bullying, muchas ofensas, maltrato. ¿Tú tienes alguna experiencia que quieras compartir con nosotros? Sí, el perdón tiene también mucho que ver en el ámbito estudiantil, donde uno convive con personas al final del día, son seis horas al día. Tenemos que tener muy presente el perdón, porque surgen situaciones. Me acuerdo de una situación de esta semana, en mi curso, de que no estábamos de acuerdo en un tema, y surgió una pequeña discusión, y cosas así, que siempre, como cada ser humano, no todos tenemos el mismo pensamiento. No siempre pensamos lo mismo. Entonces, surgieron algunos intercambios de palabras. Y al fin del día, llegué a mi casa, y no que me ofendieron, sino que simplemente Hubo una incomodidad. Hubo una incomodidad. Y en tu casa, que tú nos puedes hablar de esa experiencia que tú has tenido, del perdón en tu familia, con tus padres, con tus hermanos. Sí, como toda familia, como cada ser humano, tenemos nuestras diferencias, nuestros altercados, conflictos, más a veces con los hermanos, porque a veces tenemos opiniones distintas, y cosas así, pero al final del día, son las personas más cercanas a uno, es a quien ustedes tienen que tener más presentes. Y al fin y al cabo, somos seres humanos, y el perdón es algo esencial en nuestras vidas. ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo estaba yendo a Yomari, donde ella decía que a veces somos implacables. Nos convertimos en jueces. En verdugo. En verdugo. Y es verdad, muchas veces, sobre todo, qué crueles somos a veces con nuestros hijos. Cómo magnificamos, como bien decía ella, cualquier diferencia que tengamos, y cómo nos imponemos por el simple hecho de que somos sus padres, y dejamos de lado todo eso que ella acaba de decir, de que tenemos que conciliar, que tenemos que acercarnos, porque al final de cuentas, somos familia, y familia es familia, y no podemos dejar que por cualquier pequeñez comencemos a separarnos. Entonces, es importante eso, que nosotros como padres le enseñemos a nuestros hijos los valores, sobre todo el respeto, el perdón. Mira qué bien habla ella del perdón, porque lo ha vivido en su casa. Entonces, la educación de hogar hay que retomarla, hay que fortalecerla, porque ahí es que se aprende todo, eso que ella puso en práctica en su escuela, es porque lo ha vivido en su casa. Exacto. Y sobre todo, algo muy importante, que es un consejo que deberíamos todos llevar a cabo. Cuando hablemos con nuestros hijos, que le vayamos a reclamar algo, por favor, tratemos de no desahogarnos, porque a veces vamos a hablar, y no es ni siquiera a conciliar, es a desahogarnos, es que les reclamamos, es que tú molestas, es que tú no sirves para nada, es que tú no haces tal cosa. Vamos a decirle, hijo, mira, aquí vivimos tres personas, aquí todos hacemos las cosas y tenemos que limpiar. Yo me siento bien cuando tú me ayudas, por favor, tú me puedes ayudar si tú quieres, o porque es tu deber. Pero no tratar de desahogarnos de tal manera que en vez de uno ayudar a que ellos se integren, a que colaboren, los alejamos más. No se trata de yo decirle todo lo que me molesta, vamos también a decir lo bueno que sería que ellos pudieran ayudar, porque no se trata nada más de acusar, como decíamos ahorita. Es bueno estar en la posición del acusador, porque es que el acusador se siente inmune, el acusador se siente que él es el que está en lo correcto, y no es así, todos somos hermanos. Aquí a mí me toca la función de madre de Lauri, por ejemplo, pero al fin y al cabo todos somos hermanos, porque ellas, igual que yo, somos hijas de un mismo Dios, y tenemos nuestras limitaciones. Yo soy su madre porque me tocó, pero también tengo que tener compasión y misericordia, que de eso se trata el perdón, de tener misericordia con la otra persona, y tratar de conciliar en vez de acusar. Y ser prudente con lo que hablamos. O sea, muchas veces nos dejamos llevar de la ira, como tú dices, nos desahogamos, no solamente con los hijos, nos desahogamos con tu pareja, nos desahogamos con tu vecino, y hacemos una tormenta de cualquier cosita. Entonces, es importante que nosotros manejemos nuestras emociones, para que tratemos de ofender lo menos posible, para que tratemos de no estar pidiendo perdón continuamente. Pero una pregunta, Josefina, ¿cuál sería la herramienta entonces que debe existir si tenemos usted y yo problemas, porque yo soy un vecino suyo, yo la hago sentir mal, la saco de su confort, porque la molesto quizás, o hago algo que a usted no le guste? ¿Cuál sería la herramienta, en este caso, que muchas familias necesitan tener para pedirse perdón y para que reine la paz? Yo pienso que el amor, el amor debe ser lo primero, el amor y sobre todo la comunicación con respeto. La comunicación y la humildad. Y la humildad también. Tener humildad, porque bueno, me gusta una frase que usa el Papa Francisco, que dice que la familia se pelea, la familia se enoja, la familia se lanzan los platos, pero se reconcilian, o sea, están en la unión familiar, pero siguen en familia, se perdonan. Me fascina esa frase de él. Así es. Y un bonito mensaje de parte del Papa, porque no somos perfectos, eso es lo que él quiere decir, somos seres humanos, imperfectos, llenos de muchísimas debilidades, de muchísimos defectos. Entonces, todo eso nos conlleva a que nos equivoquemos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿es fácil perdonar? No. No es fácil, padre. No es fácil, no es fácil, pero es algo que se trabaja, se busca ayuda, y si se tiene a Dios en medio de nuestros corazones, es más fácil perdonar. O sea, estar como esa conexión de pedirle a Dios, ayúdame con esta situación que estoy pasando ahora con mi familia o con quien sea, pedirle ese discernimiento a Dios para que fluya y se vaya minimizando esa situación y pueda salir el perdón, pero de corazón. Pero cuando la ofensa es a otro, que no es a ti, es fácil tú aconsejar a otro, decir, ay, sí, perdóname, porque eso no fue queriendo. Eso fue tan grande. Eso tú sabes. Y cuando es a ti, ¿qué pasa? Ya hay un chima de problemas. Sí, es un poquito complicado también, porque es difícil reconocernos cuando tenemos la falta, pero no guardarlo eso, o sea, yo tiendo a eso, a olvidárseme a mí, una situación que haya pasado con problemita con alguien, como que trato de olvidarlo y no darle mucha atención a eso. Pasó, pero tratemos de manejarlo al ladito, pero perdonar. Yo le voy a poner la otra cara de la moneda. Y pedir perdón. Es fácil. Otro puntito. No es fácil pedir perdón. No es fácil, porque para yo pedir perdón yo tengo que reconocer que yo fallé. Y muchas veces, como le decía al principio, el ego no nos deja reconocer nuestra falta. Entonces, para uno pedir perdón hay que despojarse del ego, hay que reconocer yo fallé, yo debo de pedir perdón. Y si yo recibo el perdón, estoy recibiendo un don divino. Dicen que la culpa es como un avión a la deriva que no encuentra puerto, no encuentra dónde aterrizar, porque casi nadie se siente culpable. La culpa nadie casi quiere asumirla por falta de humildad, de diálogo, de reconocimiento. Y fíjense que si rezamos el Padre Nuestro, ¿qué es lo que dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Como nosotros perdonamos. Y es verdad. Y la sentencia final que dice Jesús, porque si no perdonan de corazón a su hermano, tampoco serán perdonados. Ay, mi madre. O sea, que ya ustedes saben, familia, vamos a perdonar entre nosotros y a todos los demás, porque Dios quiere que seamos uno, como Cristo es uno con el Padre, que nosotros seamos uno entre nosotros y uno con Cristo. Y por eso debemos perdonar. Vámonos a una pausa y luego regresamos para que ustedes también compartan con nosotros. Así es que busquen sus teléfonos para que nos llamen y compartan con nosotros este tema del perdón en la familia. Estamos aquí de nuevo con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida. Y queremos decirles que, queremos que ustedes llamen, pueden llamar aquí a Yomari, a Yanet, a Lauri, a Miguel, a Josefina, a un servidor. Al Padre Mario. Y también contarnos sus experiencias del perdón en la familia. Pero también yo quiero que empecemos este momento recordándoles que este domingo tenemos nuestras elecciones nacionales. Ahí vamos a elegir al próximo presidente por cuatro años y a los senadores y diputados por cuatro años. Y aprovecho para decirles que la conferencia del Episcopado Dominicano nos ha enviado una lista, unos consejos que nos ha dado. Porque nosotros como cristianos, como católicos, como personas que creemos en Dios, creyentes y personas de buena voluntad de la sociedad, tenemos que preservar siempre los principios. Y nunca podemos votar por un candidato que no defienda la vida, que no defienda la familia. Un candidato que se haya pronunciado alguna vez a favor del aborto o de las tres causales que es lo mismo, no, usted como cristiano católico en conciencia no debe votar por un candidato así. Y por el contrario debe votar por candidatos pro vida, que defiendan la vida y la familia. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios es un Dios de vida. Y quiere que preservemos la vida que Él nos ha otorgado. Y no tenemos nosotros la potestad de darle muerte a nadie, ni a un niño dentro del vientre de su madre, pero ni a uno que haya nacido, ni a un envejeciente que ya para usted, usted piensa que no es útil. Entonces tenemos que votar conscientemente por personas que preserven los principios de la vida, los principios cristianos y que vayan acorde con la doctrina de nuestra iglesia. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 809-685-4100 y hablarnos un poco de su experiencia sobre el perdón en la familia, pero también de esto que nos ha dicho la iglesia sobre por quiénes votar. Fíjense que la iglesia no manda a votar ni por un partido, ni por una persona en específico, sino por un perfil. El perfil es que defienda la vida, que defienda los principios, que defienda la familia. 809-685-4100 Madre, hablando de elecciones, yo quiero en particular felicitar a la Junta Central Electoral que ha hecho un trabajo también valioso para todos los dominicanos para que estas elecciones de verdad sean prudentes, sean limpias, sean sanas. El dominicano que vaya a ejercer el voto temprano, que lo haga con educación y a esos partidos que también están quizá todavía luchando y esa cosa atrás de votos o queriendo hacer algo ilegal, que no lo hagan, porque eso es malo. De manera que vamos a felicitar a la Junta de verdad por ese trabajo y llevarnos el consejo que nos da la iglesia. La vida, hay que defenderla. Sobre todo que vayamos en paz a votar. No podemos ir con ira, no podemos dejarnos provocar. Tenemos que ir como ciudadanos, serios, honestos y en paz. Vamos a ejercer el voto que es un derecho que nos atañe a todos los que podamos hacerlo. Y no vendan su conciencia. Ni su cédula. Ni tampoco su cédula. Es importante. Así mismo es. Bueno, yo estuve chequeando algo sobre el perdón. Y esa, bueno, qué bueno que tenemos una llamada. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. Sara y desde la Ciénaga. Qué bien. Un aplauso para la Ciénaga. Qué bien, qué bien. Adelante. Yo opino votar por Omar Fernández. Él apoye la... Bueno, esa es su idea. Sí, cuando ya me bajen el radio para que no haya filmado, por favor. Exactamente. Diga, Josefina. Bueno, yo decía, padre, que cuando no perdonamos, vivimos atados al pasado, a esa ofensa que nos hicieron en el pasado. Y sobre todo, cuando es en el seno familiar que ocurre la ofensa, ya sea que una infidelidad, que tú hayas vivido maltrato como niña o que tú hayas visto maltrato en tu familia. Y tú vas acumulando ese rencor hacia tu papá o hacia tus hermanos. Y vivimos atados a esa situación que nos ocurrió en el pasado. Y eso lo que nos genera es una desunión familiar. Eso lo que nos genera es que nosotros vivamos amargados, que no podamos sentir paz en nuestro corazón, que no podamos ser felices, que no podamos compartir. Es decir, recientemente nosotros vivimos una situación con un amigo que estábamos alejados y tenemos otra llamada. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches, padre. Muy bendecido. Muy agradecido. El pide olvidar sobre el perdón. Yo digo que por lo menos tenemos que aprender a perdonar y uno entender este proceso histórico que estamos viviendo. Y ante todo, uno perdonar y con su conciencia uno da un voto de conciencia para este proceso electoral que se avecina ahora el domingo. Si usted quiere, usted yo dirá, Daniela Profeta, Emaúl. Excelente. Gracias, querido. Tocate los dos temas. Es importante perdonar y votar conscientemente. Pero miren, a los candidatos que no son pro vida, aunque ustedes lo perdonen, no voten por ella. Y siguiendo con el perdón también, en la familia, vamos a decir, o quizá hasta más allá, el llevar un rencor entre la familia, eso es lo que hace que nos separa mucho más. O sea, porque qué hacemos guardando una resiña de muchos años y cuando ahorita uno de nuestros familiares muere, ahí estamos. O sea, como que perdimos tanto tiempo en compartir como familia y olvidar ese conflicto y vivir felices, porque para qué guardar rencor sin perdonar. Así es, hermana Janet. Y también aclarar que cuando no perdonamos, a veces inconscientemente también perpetuamos esa situación con nuestros hijos. Porque si yo no estoy consciente y sano lo que me dolió, lo que me afectó cuando yo era niña, corro el riesgo de yo reproducir aquello que me dolió a mí en mi familia, en mis hijas. Entonces, para estar con familia sana, hay que sanar, hay que perdonar, pero tengo yo que estar bien para que mi familia también esté bien. Y así por él. Exactamente. Porque hay una situación, es que hay personas que no quieren perdonar pensando que le están haciendo un mal al otro. Hay un libro de Jean-Marie Pagán que dice, perdonar es sanar. Porque si tú no perdonas, nunca te liberas, nunca te sanas. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre de aquí de Santa Teresa. Cecilia le habla. Cecilia de Santa Teresa. Qué bien. Cuéntenos, Cecilia. Para abordar sobre el tema del perdón. Que yo, mi condición, yo siempre cuando me hacen algo, yo perdono. Porque yo digo que el que perdona fama, el que perdona se libera. Porque el rencor es como un cáncer que le vas comiendo a uno, que uno no tiene paz, que uno no tiene tranquilidad. Y siempre tiene eso en la mente. Y cuando uno perdona, uno se libera. Amén. Excelente, Cecilia. Así es. Realmente así es. Entonces, usted ve personas que tienen una herida que guardan a veces desde niños o hasta desde el vientre de su madre. Que está comprobado. Tienten el recaso. Está comprobado que se guarda heridas hasta desde el vientre. Y, ¿qué hacer? Porque si tú tienes una herida, un resentimiento que no puedes perdonar, ¿qué hacer? Porque hay que recordar que no es una varita mágica. A veces tú quieres perdonar y no puedes. Entonces, ¿qué hacer? Hay que buscar ayuda. Buscar ayuda psicológica, buscar ayuda espiritual. Porque hay técnicas que te pueden dar y personas que te pueden ayudar para sacar ese resentimiento, para curar esas heridas. Y la oración ayuda mucho. La oración tuya y de otros que oren por ti. Y eso ayuda mucho a tú ir sacando de ti cualquier resentimiento, cualquier herida. Nos da fuerza presentarlo a Dios, presentar esta situación. Ese problema nos da fuerza, nos da cómo salir de esa situación y enfrentarla. Hay una cosa también que hace mucho daño en la familia, que es la mentira. Así que cuidado con eso. Yo conozco familias muy cercanas que ni se hablan siquiera porque han cometido un error de hablar una mentira, una falacia, de una persona, lo cual quizá no fue así. Y eso ha traído muchos problemas. Pero el padre acaba de decir algo muy importante. A ti familia que tiene tantos años viviendo esa amargura, esa tribulación, busca ayuda. Acércate a un sacerdote. Acércate a tu comunidad, a la iglesia. Porque tiene que liberarte de eso. Ayuda psicológica, como decía el padre. Eso es un estrés, una enfermedad. Muchas veces no podemos manejarlo nosotros mismos. Claro, claro. Porque no tenemos esa capacidad. Pero para eso existen las diversas herramientas a las que podemos acudir para lograrlo. Más triste es cuando tú no sabes manejar esa situación y lo que viene detrás de ti, que son tus hijos, entonces tú le inculcas eso. Entonces se pone peor la situación. Pero nosotros estamos aquí para orientarlo y para decirle que sí se puede perdonar. ¿Hasta cuántas veces, señores? Hasta 70 veces. Todos los días. Todos los días del mundo pídase perdón. Yo a esta señora que está aquí, a esta joven, le pido perdón todos los días. Porque yo no sé si yo le dije algo que a ella le gustó o le cambié el canal. Es así. Sí, claro. Él sabe que con eso... Además, tenemos un ejemplo muy lindo de perdón en la Biblia, que es José. José y sus hermanos lo vendieron. Y José cuando volvió a reencontrarse con ellos, se reencontró de una manera alegre, contento de haber visto a su hermano nuevamente. Entonces, no importa el daño que nos hayan hecho. Vamos a perdonar, que eso nos libera. Y eso es salud. Porque realmente el que no perdona enferma, enferma. Y eso se lo digo yo. Yo soy enfermera. Y sé que cuando una persona carga con mucha culpa, con mucho resentimiento, tiene problemas. Y si lo tiene... Se refleja físicamente. Claro, se refleja. Y de hecho, comprobado médicamente. No es nada más espiritual. Médicamente también. Hay un órgano que sufre mucho con el enojo y con el resentimiento. Y es el hígado. Vamos a cuidar el corazón. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, tanto a ustedes que están aquí en el elenco, como también a las familias que nos están siguiendo y que pueden comunicarse en el 809-685-4100. ¿Cuáles son las ofensas que se deben perdonar y cuáles son las que no se deben perdonar? Porque hay mucha gente, hay mucha gente que dice, no, yo perdón. Si me hace tal cosa, no lo perdono jamás. ¿Cuáles son esas? Las que se deben perdonar y las que no se deben perdonar. O sea, pueden comunicarse con nosotros también ustedes que nos están siguiendo a través de la radio y la televisión. Pero ustedes también. Vamos a ver cuáles son. Pero es que yo creo que el perdón es incondicional. Así. O sea. Debe ser absoluto. Debe ser absoluto. No debe haber un rango de esto, sí. Y esto, ¿no? Ahora, exactamente. Lo que sí, hay un dicho que escuché, que el perdonar no nos puede hacer, no nos puede hacer cómplice a nosotros tampoco. En el sentido de que si hay una persona que me ha hecho un daño, me ha hecho mal, yo lo perdono de corazón. Pero mi deber como cristiana también es ayudar a esa persona que quizá esa actitud, esa forma de trato, la mejore. Porque yo no puedo perdonarlo y dejarlo que lo que me hizo a mí quizá se lo haga a otra persona. Si yo puedo ayudar a que esa persona cambie de actitud, es mi deber. Es lo que yo pienso. Pero el perdón también implica una conversión, un arrepentimiento. Porque muy bien que debemos perdonar, como nos dice el Señor, 70 veces 7. Pero también al que se perdona debe estar arrepentido de lo que cometió. Y no volverlo a hacer, como dice Jesús a la pecadora, vete y no peques más. Entonces no es que yo te voy a perdonar que tú anoche llegaste tarde, y pasado mañana otra vez, y pasado mañana otra vez. Ay, yo pensé perdonar. Y yo te voy a perdonar eso, pero... Pero ese es el problema del otro. El problema tuyo es perdonar. Perdonarlo, padre, pero él también tiene que sentir el arrepentimiento. Ese problema de él, de él que debe, él debe reflexionar, recapacitar y cambiar. Pero ese problema de él, el problema tuyo es perdonar. Perdonar. Ustedes no han escuchado, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que hay parejas, generalmente en el caso de las mujeres, que dicen, bueno, mi marido, sí, él toma y sale y viene de noche, muy tarde. Pero esa es mi cruz. O sea, como que la resignación, esa es mi cruz. Y yo escuché algo que me dejó un poquito pensando. Y digo, sí, es cierto. No puede ser tu cruz, porque la cruz siempre tiene que dar frutos. La cruz tiene que ser fructífero, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Entonces, no es tu cruz. Es el deber de, yo te perdono, pero cambia. Arrepiéntete. Exacto, arrepiéntete. Cambia la actitud. Hay cruces que nunca llegan a la resurrección. Exactamente, no son fructíferas. Hay problemas. Una cruz que no llega a la resurrección, hay problemas. Hay problemas serios, padre. Entonces, ay, padre, ella se hace cómplice de lo que la hacen. Eso es verdad. Al decir eso, sí. Claro, claro. Los padres de la iglesia hablan, es el pastor de Ermas, por ejemplo, con un tema que es uno de los que no se suelen perdonar, sobre todo, porque la gente cree, las esposas creen y los esposos creen que el único pecado que no se puede perdonar es la infidelidad, por ejemplo. Sí, perdonan cualquier otra cosa, pero la infidelidad no la perdonan. Y si dicen que la perdonan, después la recuerdan 50 mil veces. La tenemos ahí en el corazón. A cualquier hora. Entonces, el pastor de Ermas dice, si tú tienes esa experiencia que tu esposo o tu esposa te es infiel, tú debes perdonarlo, pero debes exigirle el cambio. Porque si él no cambia y tú sigues así, igual tú te haces cómplice con ese pecado y con esa persona. Claro. Por tal motivo, debes exigir el cambio. La persona debe cambiar. No es que tú no perdones, perdonar tú tienes que perdonar, pero él tiene que cambiar para tú continuar con esa unión, porque si no te haces cómplice de ese pecado. Para recuperar la paz de la familia, porque si no vamos a continuar en el mismo caos. Y trabajar con eso, o sea, si pasan esos conflictos hay que buscar ayuda, coger talleres, ir a reuniones de pareja, eso ayuda mucho a ir con el perdón. Así es. Padre, ¿tenemos un celebra la vida? Adelante, adelante. De la comunidad de Guaricano, tenemos a Cecilia y a Vinicio, que cumplen 40 años. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Muchas felicidades para ellos, de verdad, que Dios siga bendiciendo su unión y que los mantenga así, amándose para toda la vida. Y un saludito a Elsa, en mi parroquia, que siempre está en sintonía con todo este programa, de verdad. Zaira Alba, cumpleaños este sábado. Una balsa de años. ¡Felicidades! ¡Felicidades para ella! ¡Ricaldo Núñez también, mi hermano de comunidad! ¡Felicidades! ¡El Padre Mario, cumpleaños del 25! ¡Felicidades! 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 Pues, señores, ya tenemos que irnos, porque aquí está Fran haciendo un tráfico en la 27 de febrero. Señores, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Yamari. Gracias, Janet. Gracias, Lauri. Y todos los que nos han llamado y que han seguido el programa. Esperamos que el próximo jueves vengan a la misma hora, porque tendremos un programa nuevo. Vamos a ponernos de pie para culminar con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Hasta el próximo jueves. Buenas noches.